Bueno, empezamos este noticiario con el presidente Danilo Medina, quien se reunió este miércoles con el director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, la OISOE, pero no se pronunció respecto a los supuestos actos de corrupción cometidos allí. Yarelis Calcaño nos tiene más detalles desde el Palacio Nacional. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Así es la primera reunión que sostuvo el presidente Danilo Medina. Su llegada al Palacio Nacional fue con el director de la OISOE, quien no confirmó ni negó que el motivo de este encuentro fuera para tratar el escandaloso caso que sacude a esa institución tras el suicidio de un ingeniero. No es una cuestión de trabajo, nada más normal, eso no tiene nada detrás. El tema de las extorsiones, la corrupción. Fíjense, hay un proceso de investigación, ustedes lo saben, yo no puedo contaminar con cualquier declaración en mi al respecto, ¿no? Pero tampoco el primer mandatario quiso referirse a este tema, pese a que desde distintos sectores lleven las críticas sobre su incumplimiento de enfrentar la corrupción. Señor Presidente, permítanos una pregunta en la situación de la OISOE, señor Presidente. Vamos a hablar de eso, presidente. Después de este encuentro, el presidente Danilo Medina encabezó un acto en la explanada frontal de la Casa de Gobierno, donde entregó 100 nuevas unidades de autobuses ONSA para ser puestas en servicio. Estamos hablando de que con esto la flotilla de la ONSA llega a 360 autobuses, más otros tantos que nos ha hablado Manuel, de que se van a poner, que se están reparando autobuses, minibuses, que también podríamos llegar antes de finalizar de los próximos 5 o 6 meses a 500. Con lo que hoy ingresamos de aquí hasta fin de año, en estos solo 3 meses, estaremos transportando adicionalmente 20 millones 280 mil pasajeros de lo que transportábamos antes. Estas unidades fueron adquiridas a un monto de 651 millones de pesos y los recursos serán pagados por la propia institución. Esto da la información desde el Palacio Nacional. Ahora, retorno contigo. Gracias, Yarilis.